El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Domingo, 23 de septiembre Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Marcos 9, versículos 30 al 37 y al 36. Gan acciones. Tres drive, no es a mí, no es a mí, no es. Gracias por ver el video.